Bueno, lo estamos festejando con mucho entusiasmo, lo estamos festejando muy contentos, muy felices en este multi-evento cultural que se está realizando en este momento. Y bueno, siete años con mucha actividad, la verdad. Muy contentos por eso. Bueno, al público agradecer siempre a la compañía, el estar, el apoyarnos, sobre todo a la familia. La familia del grupo, que siempre está con nosotros. Y bueno, el mensaje sería que aquel que quiera cantar, que quiera hacer un grupo, bien sacrificado, pero tiene su fruto. A nosotros nos resultó, nos gusta, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho amor. Y bueno, es lo que hoy estamos festejando. Bueno, estamos con un evento, por supuesto, multicultural. Y estamos con de fondo el grupo Sol de Roca. Es uno de nuestros invitados especiales para este cumpleaños número 7 de Pentagrama. Antes que nada, agradecer, ¿no es cierto?, por la oportunidad que vamos a tener ahora de estar interpretando los temas que queremos regalar a la gente que está presente. Yo soy uno de los más nuevos de Pentagrama, yo soy Mauro Alegre. Sí, en estos 7 años, muy lindo el festejo, este encuentro multicultural con todas las entregas. Y queremos representar lo mejor posible a Barranquera, que somos nacidos y criados en esta ciudad. O sea, la mayoría del grupo. Y bueno, dejarle a la gente un saludo grandote. Y para toda la gente que se hizo presente acá, acompañar, a festejar, gracias. Y simplemente agradecer el apoyo de la gente en estos 7 largos años. Siempre, es la base de todo esto. Si no fuera por eso, nosotros acá no estaríamos. Soy de resistencia, creo que el único de resistencia. Y bueno, estoy muy contento de integrar el grupo. Me adapté, son muy simpáticos, hay una armonía entre todos. Así que estoy muy cómodo con ellos. Así que lo mejor, lo mejor para muchos años más. Bueno, el agradecimiento a la gente que hoy se hizo presente aquí, a ustedes. Gracias porque ustedes están desde el primer año, la primera nota que hicieron a Pentagrama fueron ustedes. Así que muy contentos de que sean ustedes los que tienen acá hoy. Agradecidos.